Música Hermanos, estamos en Pilcocaina Pilcocaina hermanos Es un lugar sagrado Por eso, por nada han construido hermanos Este lugar Cada detalle hermanos Tiene relación con las estrellas Con el cosmos Por eso estamos llamando desde la isla del sol A construir La hermandad La armonía La paz Y construir hermanos Un movimiento Mundial Contra los depredadores De la madre tierra Y desde la isla del sol Empezaremos a sanar Nuestra madre tierra Hermanos Hermanos Esta es la importancia de la isla del sol Este lugar hermanos es un centro energético Del planeta tierra Del planeta tierra Es un lugar sagrado Es un lugar donde tiene mucha energía Energías positivas Necesitamos Volver al camino de la verdad Y eso nos está diciendo Y eso nos está diciendo nuestras huipalas que están aquí planeando en la isla del sol Esa ideología Esa ideología de la hermandad Esa ideología Esa ideología de la unidad Esa ideología del respeto Esa ideología de la paz Desde aquí hermanos Queremos compartir El convivir entre los hermanos Y convivir Con los que viven en la ciudad Y con los que viven En el campo A convivir Con nuestra paz Amada Con nuestra amada Con nuestra amada Y hoy día nuevamente nos levantamos con nuestras cantadas hermanos Para construir hermandad, armonía, integración ¡Alela la isla de la luna! ¡Alela! ¡Alela la isla del sol! ¡Alela! ¡Alela, polla suyo! ¡Alela! ¡Alela, polla suyo! ¡Alela! ¡Alela, polla suyo! 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 ¡Alela! ¡Gracias!